15, perdón. Bueno, a las 9.15 vamos por inicio esta sesión con el pase de lista. Presidente Municipal, la sesión de la empresa, Héctor Quesada Quesada, está de comisión. Informamos que va a ser precedida la sesión por el primer repidor, el señor Alejandro Martínez Galicia, puesto que el presidente tiene una cita con la Secretaría de Policía. Síndica Municipal Ciudadana, Olga Patricia Reyes Pepe. Primer repidor, Alejandro Martínez Galicia. Segundo repidor, Fabiola Sánchez García. Tercer repidor, Fortunato Hernández Cisorio. Cuarto repidor, Pablo Javier Alemán Cimora. Quinto repidor, Alberto Hernández Cerón. Sexto repidor, Licenciada Hernández Sánchez. Suéltimo repidor, Ingeniero Víctor Juanín Cuárez Medina. Primero repidor, señor Martín Míndez, Romero González, Líderón. Segundo repidor, Licenciado Leonardo Mauricio González González. Ojo. Décimo repidor, Licenciado Jesús Gutiérrez Gutiérrez. Segundo repidor, Segundo repidor, el orden del día, declaración del poro de legal, contamos con poro de legal, con mayoría, para llevar a cabo su sesión. Tito número 3, lectura, aprobación y firma del acto anterior, acta de sesión ordinaria número 70, en la cabezada municipal de Temazcalapa, Estado de México, siendo las 9 horas con 28 minutos del día 9 de mayo de 2017, se reunió a los integrantes del Honorable Ayuntamiento Constitucional 2016-2017, con la finalidad de celebrar sesión de cabildo para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, bajo el siguiente orden del día. Orden del día, punto número 1, base de lista, punto número 2, declaración del poro de legal, punto número 3, lectura, aprobación y firma del acto anterior, punto número 4, lectura y aprobación del orden del día, punto número 5, propuesta para su análisis, discusión, en su caso aprobación, para que la licenciada en Antropología Física, Guadalupe Jiménez Madrid, cronista municipal, junta como responsable para la ejecución y seguimiento del convenio de colaboración, que se celebrará posteriormente el denominador de Ayuntamiento y el Instituto Nacional de Antropología de Historia, punto número 6, en su caso, punto número 7, captura, punto número 1, se reclutó base de lista por el secretario de la Ley Orgánica Municipal, punto número 2, declarar con legal para llevar a cabo la sesión, punto número 3, se procedió a dar lectura del acto anterior para su aprobación y su aprobación para firmas correspondientes, punto número 4, se dio lectura al orden del día y los integrantes del cabello tuvieron la ley, aprobada por una realidad, punto número 5, se propuso para su análisis, discusión, en su caso aprobación, de la licenciada en Antropología Física, Guadalupe Jiménez Madrid, generalizada en su carrera, junta como responsable para la ejecución y seguimiento del convenio de colaboración, que se celebrará posteriormente el denominador de Ayuntamiento y el Instituto Nacional de Antropología de Historia, una vez analizado y discutido el punto, los integrantes a través de la ley no tuvieron la ley aprobada con unanimidad, punto número 6, sesiones generales, punto número 7, clausura, una vez desahogados los puntos del orden del día, ya no habrá otro asunto que tratar, siendo las 9 horas con 58 minutos del día 9 de mayo de 2017, se da por clausura esta sesión, firmando a casi al margen todas las personas que le he intervenido, para los fines legales correspondientes. A todos nos acuerdan. Siguiente punto, punto número 5, propuesta para sonar en discusión en su caso aprobación de la ratificación, el uso y destino de los siguientes predios como parte del dominio público, Hawái de Opanixpa, ubicado en la comunidad de San Juan de Aterco, y Carambullo 3, ubicado en la comunidad de San Cristóbal de Ovala. El punto número 5, en el Cahuete Opanixpa, fue aprobado en una sesión ordinaria celebrada el día 26 de octubre de 2008, en el punto número 5, que data de la siguiente forma, es el siguiente tipo municipal solicita al cabello de autorización para integrar el inventario de bienes muebles del municipio, el predio denominado Hawái de Opanixpa, el cual el municipio lo ha tenido en calidad de posición de un año 1960, en forma pública y pacífica. El predio se encuentra ubicado en la calle Lázaro Cárdenas entre la calle Naranjo y la calle Cisle, en la comunidad de San Juan de Aterco, con las siguientes medidas y colinanzas, al norte primero 23.05 centímetros, colinda con el señor Gabino Vizcara Sánchez, al norte segundo 5.50 centímetros, colinda con el señor Gabino Vizcara Sánchez, al norte tercero 9.60 centímetros, colinda con el señor Gabino Vizcara Sánchez, al norte cuarto 53.65 centímetros, con el señor Gabino Vizcara Sánchez, al sur 66.70 centímetros, colinda con calle Lázaro Cárdenas, al oriente primero 26.90 centímetros, colinda con calle Cisle, al oriente segundo 76.74 centímetros, colinda con calle Cisle, al poniente 70 metros con 80 centímetros, colinda con calle Naranjo, constituyendo una superficie total de 5.292.42 metros cuadrados. Está al lado de alta en el catástrofe municipal, asignando la clave catastral 048-22-020-10, para su indicación. Los miembros del territorio aprobaron, por mayoría, que el predio sea de utilidad pública para la comunidad de Zafante, acá que se entiende en los cementerios de bienes inmuebles del municipio. Esto fue el antecedente. Prácticamente lo que hoy entendíamos sería la verificación, que sería quedando en una transcripción propia de esto, como su aplicación. ¿Tenía la otra decisión? En el 2026 de febrero del 2008. De la misma forma, para el predio del Garambullo 3 de San Cristóbal, fue aprobada el 26 de mayo del 2009 en un acta de sesión ordinaria del punto número 7, donde igual se acentuaron sus medidas y coordinancias, en una superficie de 3.327.78 metros cuadrados. Y quedó reclutada con una cava de catástrofe 048-18-038-30. De la misma forma, los hijos en ese momento del camino acordaron por recibir a que el predio sea de utilidad pública y se integre en el inventario de bienes inmuebles del municipio. Se pide para su aprobación la ratificación de ambos, transcribiendo prácticamente las mismas medidas y coordinancias con el mismo nombre, el mismo uso y el mismo destino. Teniendo como antecedente que para un destino final, se debe contar con el Cristo bueno y las autoridades locales. ¿Catedrales que ya se ganan? ¿Qué ya se ganan? No, perdón. Gracias. 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 ¿Está listo? ¿Ajá? ¿Sí? ¿Aquí está listo? No, no sé. Parece que a mí le está así. Entonces, ¿sá qué la copa ahí? ¿No? ¿Está listo? ¿Está listo? ¿No está cansado? ¿No lo pongo? ¿Yo te lo pongo? ¿No? 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 ¿Qué es lo que está? ¿Siete, ocho? ¿Veintitrés de los hijos? ¿No es uno? ¿Veintitrés de los hijos? ¿No? Aquí tiene 960. 960. Aquí, sí. Este está como por aquí. 960. 960. Aquí tiene 960. No, no, pero aquí. No, no, no. Son las medidas porque nos están poniendo, creo, 3 o 4, no. Pero es la misma del acá, este. 960. Ah, sí. 960. 53, sí, sí. Lo demás, sí. Es sí, está de acuerdo, ¿verdad? Entonces, ahí, este, hubo algún... ¿Qué tal es? ¿No? ¿Qué tal es? No, para que se lo vayan a hacer, claro. No, no. ¿Para que ya está la acta? ¿Ya no se te pasa la acta? ¿Es el papel de la acta? Sí. ¿No ha cerrado de la vida? ¿No ha cerrado de la vida? ¿No ha cerrado de la acta? No. ¿Ya se tiene que hacer esta acta? Sí, para que la ratificación ya la tomamos con la cuerda láctea. No, de hecho, este... ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? Sí, los papeles que yo le voy a pasar a la cabana, en 100 lados. Sí. Y de ahí, sí, pues el otro, es el de 70, 80, ¿no? No, la otra otra con milita. ¿El lado qué se ponía? ¿Omina qué? El medio... El dueño, ¿ah? Se alcanza. ¿Se acacasa, a ver. A ver, te temé ¿sí? ¿Se acercas tú? Sí. Sí. Um, dos medidas ahí Sí. ¿Cuántas medidas que la anestésis se venía? Cuatro, casi supuestamente es una medida por un. Yo no me explico por qué es el punto. ¿Qué están? ¿Qué están? ¿Qué están? ¿Qué solamente es un punto? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué están? ¿Qué están? ¿Qué son las dos? ¿Qué son las dos? Sí, es que son de forma irregular. Y de tres puntos aquí. Y es de que quise solamente una forma más de un lazo. ¿Tiene cuatro medidas? ¿Tiene cuatro medidas? de la publicación, uso y destino, la propuesta es para su análisis y su plazo de aprobación de reconocimiento uso y destino de dos predios como parte del dominio público, lo mismo que se ha venido haciendo, en este caso nada más es la definición, ya se ve aprobado en un acta de decisión ordinaria del 26 de febrero del 2008 y otro del 26 de mayo del 2009, únicamente hacemos la ratificación para la actualización ya que se lo piden al asignico que vaya actualizado, es la misma superficie, las mismas medidas colindancias, el mismo uso que es de utilidad pública, ya que tenemos por ahí una cláusula de que para el destino final sea en aprobación de las autoridades locales, entonces esto nada más es una ratificación para la actualización para que el asignico pueda proceder con los caminos que están haciendo. Y estamos en el sentido de la votación, los que estén a favor de esta propuesta en el presentación, la ratificación de los estudios Jagueti, Guanispa y Jagueti, Río Cacarambullo 3, la iglesia de los 2, sirvanse manifestando, levantando la mano. Gracias. Gracias. Ok, punto número 6, asientos generales, punto número 7 sería la captura, siendo las 9 con 30, deberíamos por causar esta sesión. ¿Pero eran dos puntos o solo uno? Uno, nada más de la ratificación de los predios. Ah, de acuerdo, y esta voy a ir a la actitud. Después uno está acá para firmar este... Gracias. 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 Gracias.